La economía plateada, el mercado sirve, son los productos y servicios para los adultos mayores. Los abuelitos de la década de los 70 o de los 80 no son los mismos que en la actualidad. La innovación, los modelos de negocio, la comercialización, la comunicación y el marketing se transforman. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, la economía plateada será el mayor generador de consumo en el año 2030 para América Latina. Hablamos con Mauricio Maldonado, del Laboratorio de Innovación Saber Vivir, quien construye permanentemente productos, servicios y experiencias para este importante segmento de la sociedad. El mercado silver es el mercado de las personas mayores, las personas que tienen más de 60 años en los países en vías de desarrollo. Este es un mercado que además no es homogéneo, porque digamos dentro de todo ese mercado silver hay diferentes grupos poblacionales. No es lo mismo una persona entre 60, 65, 70 años que una persona de más de 90 años. Y pues ahí hay toda una cantidad de variables muy interesantes para tener en cuenta. En este momento la población colombiana de personas mayores de 60 años es del 13.5%. Para el 2050 vamos a estar alrededor del 27.6%. Eso quiere decir que vamos a ser una nación cerca, estar hiperenvejecida, que es cuando supera el 30%. Segundo punto, las personas mayores, el segmento de las personas mayores desde 1985 hasta 2050, es un segmento que ha crecido siete veces y a partir del 2040 va a ser el único grupo poblacional que va a crecer. El resto están estables o van a disminuir. Si eso lo ponemos en cifras, digamos cuánto va a ser ese mercado, pues no hay datos específicos en nuestro país. Pero por ejemplo en Europa, la economía plateada hoy, o de aquí al 2025, se estima que va a mover 5.7 trillones de euros, va a generar el 38% del empleo y el 34% del valor agregado bruto. Y nosotros estaremos en la misma condición de Europa dentro de 20 años. El Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe reciente, dice que el éxito de América Latina para poder enfrentar este reto de la economía plateada es que salgan muchas empresas silver, empresas que se enfoquen justamente en las necesidades específicas de este segmento poblacional. También las personas mayores exigen y piden productos y servicios diferentes a los del resto de la población. Entonces las empresas tienen que enfocarse a conocerlo realmente y a partir de ahí diseñar los productos y servicios. Saber vivir, somos pioneros, la empresa Silver, 100% Silver colombiana, donde nos enfocamos en desarrollar productos adaptados específicamente a las necesidades de las personas mayores. Generalmente hemos pensado que esa etapa, la etapa del envejecimiento, es un momento donde las personas mayores se retiran y resulta que no es así. Las personas mayores, y eso estuvo como un resultado interesante en la encuesta, en el estudio SAVE, lo que quieren es compartir y vivir nuevas experiencias. Entonces las personas mayores quieren seguir siendo activas. Entonces justamente ese mercado y cuando uno diseña un producto, Silver tiene que pensar justamente en eso. En este momento en América Latina, el segmento de las personas mayores está generando, va a generar de aquí al 2025 el 30% del crecimiento del consumo. En el mundo se estima el 40% y ya hay regiones en el mundo de Asia y Europa donde el mercado Silver está moviendo el 60% del crecimiento del consumo. O sea, primero, como emprendedor, que es una persona que busca oportunidades, tiene que tenerlo dentro de su radar. Segundo, lo que decía al principio, va a ser el único segmento de la población que va a crecer. Los otros se van a estancar o van a empezar a decrecer. Tercero, si uno se pone a mirar por las etapas de la vida, no sé, la adolescencia, la infancia, son cortas. Y ahí las empresas están enfocadas desarrollando cantidad de productos. Según la expectativa de vida en Colombia, una persona puede tener una vida de 30, 35 años en ese segmento de las personas mayores. Entonces hay un espacio muy interesante. ¿Qué les diría yo? Primero, hay una falencia muy grande en nuestro continente, en América Latina, y es que desconocemos absolutamente el comportamiento de compra de las personas mayores. O sea, ¿por qué ellos compran? Y eso hay que entenderlo muy bien. A los emprendedores también les diría que para emprender en el segmento Silver hay unos retos muy fuertes, muy importantes, que, por ejemplo, está el reto financiero. Yo tengo que lograr un producto el mejor posible, el mejor posible, pero con unos precios realmente que sean adecuados al poder adquisitivo de las personas mayores. Entonces, ojo con ese punto. Ese es un tema que tienen que tener muy en cuenta. Y pues yo diría que tener también un tema fundamental cuando uno quiere emprender en el segmento Silver. Y es algo, es un valor. Y es que uno tiene que tener interiorizado el respeto y la admiración por las personas mayores. Y es algo, es algo, es algo, es algo, es algo.